Hoy no hablamos de salud, hoy no hablamos de cine, pero sí hablamos un poquito de literatura y también de música. Nos acompañan dos personas muy especiales que desde Cataluña hacen cosas brillantes y que hoy están aquí en Santiago de Compostera. Me refiero en este caso a Justo Molinero y también a Montse Rodríguez Díaz. Bienvenidos. Hola, bien hallados. Gracias, gracias por invitarnos. Un placer que estéis aquí con nosotros. Desde Cataluña hacéis mucho en favor de Galicia, sobre todo Justo, ¿verdad? Bueno, en favor de Galicia es que es una tierra, no es que hagamos mucho, es que hay mucho por hacer y nos gustaría hacer muchísimo más, esa es la verdad. Yo soy una persona que amo Galicia. Siendo Andaluz de nacimiento. Siendo Andaluz de nacimiento. Bueno, yo soy catalán de Córdoba, pero seguidor de Galicia. Justo Molinero es presidente de Teletaxi. Sí, de Radio Teletaxi. De Radio Teletaxi. Y es algo que a priori, pues muchos de los internautas que nos pueden estar viendo ahora dirán, pero como Radio Teletaxi, pero es algo solamente orientado a los taxistas o hay algo más ahí, hay mucho más. Hay muchísimo más, claro. Es una... no tiene límite la orientación. La radio va dirigida a toda la gente que quiera su tierra, que quiere su música, que quiere y sigue amando su cultura. Estén donde estén y se encuentren. Por ejemplo, un dato que es curioso, Radio Teletaxi es la emisora más escuchada a través de internet en Andalucía. Es curioso, por ejemplo. Es una emisora que tiene seguidores, nos sorprende, cada día, cada día nos llaman gente de cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo llega, en este caso, Montse Rodríguez Díaz a Teletaxi? ¿Cómo os conocéis? Pues mira, nos conocemos precisamente por la radio, por un programa que hacía justo. Y yo estaba en casa, mi madre siempre a ver si cogía la radio, si cogía la radio. Y como estaba cocinando, le dije, mamá, ya miro yo de coger y cogí línea. Y entonces, pues justo quedó al día siguiente, al domingo siguiente, con mi hermana y conmigo, para que mi hermana cantara. Y entonces fuimos allí y desde entonces... Y además, tú eres una gran amante de la poesía. Sí, mucho, me encanta. No solamente, bueno, que te guste a ti leer poesía, sino que tú creas poesía. Me encanta escribir y hacer poesía, sí. Y por eso hoy estás aquí y nos presentas un libro CD que tiene, la verdad, una presentación maravillosa que se titula Mis poemas. Mis poemas, sí. ¿Qué encontramos en este libro CD, Montse? Pues aquí encontramos retazos de la vida, o sea, encontramos la vida misma. Yo cuando recito, no me sale recitar, caen flores de un árbol y se van por el río, no. Mis poemas son versos formados por cosas que vivo, por vivencias que yo vivo o que viven las personas que están alrededor mío. O momentos como los de ahora, ¿no? El coronavirus, pues me salen temas actuales, temas de lo que yo vivo. Entonces me pongo a escribir y, bueno, ahí estamos. En este caso, en este libro CD, hay 16 historias, ¿no? Títulos como Diario de una abuela, La culpa o Mi nieto, ¿no? En tiempo de pandemia son algunos de los que nos podemos encontrar, evidentemente. Bueno, pues todo como muy de actualidad, ¿no? Con los tiempos que corren. Y yo, por lo que he visto un poquito sobre ti, son poemas que llegan a tocar el corazón, emocionan, la fibra, la fibra. Me encanta como lo has dicho, tú misma lo has dicho, historias. Mira, ¿ves? Me gusta mucho como lo has presentado. 16 historias, pues tienes razón. Son 16 historias que cuando lo recito, pues es verdad, emocionan porque son parte de la vida y son cosas que están pasando continuamente. Entonces, la persona se ve integrada en la historia. Entonces, me imagino que de ahí la emoción. Es muy difícil escuchar un poema de Monse y no emocionarse. Hay los 16, cada uno tiene un momento de ser, un momento vívido y que la gente que los escucha, uno u otro, se sienten representados quizás por uno de ellos. Yo no sé de dónde saca ese tiempo y esas ideas para hacer esos poemas. A mí me ha sorprendido también con este discolibro y está muy bonito. Hay uno particularmente que yo se lo envié a la Dirección General de Tráfico porque creía que ellos podían cogerlo como suyo porque con la cantidad de accidentes que hay, creo que podría ayudar a mucha gente a tener mucho cuidado. Y luego, tú, si quieres que te lo recite, porque es muy bonito, a ver qué opinas. Desde luego, yo creo que esta entrevista no vamos a poder cerrarla sin que nos recites un poema. Pero antes de eso, me gustaría insistir que yo creo que a lo mejor, no sé si el secreto de que puedas componer estos poemas de esta manera es porque creo que eres una persona muy empática y te pones en el lugar de los demás. Y eso, en el mundo en el que estamos, que la empatía no está muy a la orden del día, yo creo que es muy necesario sentirnos reflejados porque yo creo que cualquiera puede verse reflejado en cualquiera de esos poemas, aunque no estén dirigidos expresamente a cada uno de nosotros. No, pero sí, es verdad. Cualquiera puede tener a una persona al lado que lo ha vivido o lo está viviendo. Y lo que tú dices, tienes razón, porque yo jamás me hubiera imaginado poder recitar. Y todo ha sido, escribir sí, que me encanta desde pequeña, pero recitar, que yo tuviera esa conexión, la verdad que para mí también ha sido una sorpresa, porque todo vino a raíz de que nosotros, bueno, no sé si tú lo sabes, nosotros hacemos teatro, tenemos una compañía de teatro que nos llamamos Los Descastados. Y entonces somos doce amigos, que ninguno, somos todos amateurs en este aspecto. Y por culpa de llenar unos espacios que todos nos tenemos que cambiar corriendo, pues yo recité un poema para ocupar ese espacio mientras mis compañeros se cambiaban. Y claro, cuando yo veo a la gente que está llorando y luego al salir nosotros a todo el mundo los saludamos y nos besamos y nos abrazamos y que todo el mundo me pregunte, pues claro, ahí yo dije, ostras. Y ahí empezó, yo no sabía que tenía al recitar esa conexión con la gente. ¿Qué significa para ti, Monse, Justo Molinero, que lo tienes ahí a tu lado? Pues mira, Justo Molinero es el amor de mi vida y le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Qué bonito, Justo. Fíjate, eso es lo más y más, la palabra más bonita que la tenés muy guardada, ¿eh? ¿Qué se puede decir a un hombre si viene parte de una mujer como tú? Tenemos a nuestra hija, que ahora no está con nosotros porque está en el quinto pino. Un año casi medio sin verla, se fue a Australia. Tiene 25 años y bueno, pero pronto la veremos, en mayo ya viene. Seguro que sí. No la hemos podido ir a ver por lo de la pandemia y claro, fíjate. En este tiempo delicado de pandemia, Monse, ¿qué crees que nos puede aportar la poesía? Porque a mí me gusta mucho la poesía, pero poca gente conozco que diga, déjame la poesía tranquila, que a mí que no me gusta, es muy cursi. Yo creo que eso forma parte un poco del desconocimiento, pero ¿qué crees que nos puede aportar la poesía? Yo entiendo, entiendo que la gente pueda pensar eso, porque la poesía, según cómo, puede ser un poco aburrida. Yo creo que aporto, que aporto al ser historias, es como cuando estás leyendo un libro y lo estás desarrollando, estás esperando a ver qué viene después. Pues al ser una historia, pues yo creo que he descubierto que puedo aportar o que la poesía puede ser otra cosa y que la gente se puede ilusionar con la poesía, que no es lo que hasta ahora quizás se hacía. Yo creo que he abierto otro abanico, otra rama de la poesía. Y hacer reflexionar mucho a la gente que la escucha mucho. Hay poemas que están basados en la realidad y la gente se lo ha de pensar. Hay el del nieto que le habla al abuelo, con los jóvenes que se van de noche, de botellón y hacen fiestas, todas esas cosas. Monse hace reflexionar mucho escuchando sus poemas. Justo. Tú tienes un montón de premios, innumerables diría yo, porque aquí tampoco tenemos mucho tiempo para repasarlos todos. Pero tú eres, además, socio de honor de la Federación de Casas Regionales en Cataluña, andaluz del año 2020 de la Casa de Andalucía, y alecrim de honor de la Federación de Entidades Culturais Galegas en Cataluña, por manter viva en teletaxi, cito así textualmente, a cultura galega durante 40 años. En esta nueva etapa, con el programa Ecos da Terra en Radio Teletaxi, dirigido por Sose Carlos García, que, inda que non se ve aquí, está moi cerca de nos, o Mediterráneo ten en esta emisora un voceiro das comunidades galegas no exterior unha fiestra que mira cara a Galicia e que mantén viva unha cultura e unha lingua a mil kilómetros, apostando polo que é de noso nunha emisora comercial con presticio e apoio dos ointes. Non se pode dicir mellor... Claro, é que eu non entendería a Radio Teletaxi funcionando se non tene tamén un espacio en los galegos, porque son moitísimos os galegos que hai en Cataluña, porque he podido comprobar ao longo de todos estes anos o cariño que a súa terra le tene, e, portanto, eu non entendería a Radio Teletaxi sen un espacio en lingua galega. Cando conocí a Sose Carlos, e hace o programa, e, además, lo hace moi ben, é un orgullo, é un orgullo porque ele está en ese escalón por encima, non de los andaluces, que tamén de los andaluces e de los galegos, porque sabe por sú oficio, por sú estudios, e porque é un amante de súa terra. E, entón, poderle trasladar eso diariamente, ou en cada programa, a los galegos que están lejos de súa terra, eu creo que é importantísimo. Eu me sinto moi orgulloso de ese programa tamén. Que maravilla. No sé si, antes de que Monse nos recite uno de los poemas, se queréis comentar alguna cosa máis que sea importante para vosotros, para a colectividade. Aquí tenéis as cámaras a vostra disposición. Eu os animo a seguir, a continuar con vostro programa, que é seguido por muchísima gente, que tengáis moita sorte. O que poda que se haga con este libro disco de poema de Monsa Rodríguez, porque le va a trasladar a outros lugares e le va a hacer reflexionar moito. Bueno, pues nada. Moitísimas gracias, de verdad, moitísimas gracias. Eu estou moi contenta deste trabajo meu, me sinto moi identificada. E non quero dicir que nosos somos uns galegos máis, porque nosos venimos a Galicia tres ou cuatro veces al ano, nos encanta. E tamén que nosos mellores amigos, os do alma, os mellores son galegos. Sois galegos, desde logo que sí. Pois, cando queiras, tens a tú disposición. Pois, ya que justo ha comentado el del móvil, pois... El de la culpa, el poema de la culpa. Pois, recitaré este. Que nadie pida que oculte mi dolor, que nadie pida que no llore por ti. Mi botella sempre llena, de golpes se vació. Que vacía es mi vida, te echo tanto de menos, mi amor. Echo de menos tu habitación desordenada, era tan bella. Tu desorden en la cocina, tantas cosas me recuerdan a ti. Quisiera volver a escuchar tus palabras, tus malas contestaciones. Tanto tiempo perdido en broncas y discusiones. Le he pedido y rogado a Dios que me ponga de nuevo en tu camino. Pero no hallo respuesta. Tú siempre estás en el mío. Tu hermana, la alegría de la huerta ya no es igual. Te quería tanto. Tu padre es como un vagabundo andante. Se quedó sin vida. Nunca me acostumbraré a tu ausencia. Nunca podré vivir en paz. Perdóname, mi amor. Perdóname, hijo mío. Si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. Tranquila, mamá. Yo no bebo. Esas palabras bombardean mi cabeza. No fue el alcohol lo que me separó de ti. Maldito móvil. El móvil cegó nuestras vidas. Arrebató el espíritu de mi casa. Y se llevó lo que más quería. A ti, mi hijo. Si conduces, no toques el móvil. Si conduces, no toques el móvil. Si conduces, no toques el móvil. Pero eso no te lo dije. No le di importancia. Y fui yo. Sí, yo te llamé y lo cogiste. ¿Por qué lo cogiste? Tu hermana y tu padre me dicen. ¿Por qué le llamaste? ¿Por qué le llamé, Dios mío? ¿Por qué me preocupé por él? Porque era tarde. Tarde ya será para siempre. Tantas y tantas familias destrozadas. Mi mejor deseo. Mi mejor mensaje de amor. Ni un solo móvil suelto en el coche. Si no se puede utilizar, pues que no esté. Si bebes, no conduzcas. Y por Dios. No toques el móvil. Es muy duro. Es muy duro y cuesta articular palabra después de esto. Me parece un sacrilegio tener que hablar yo ahora, Montse, después de... No puedo decir que sea una interpretación, porque es que yo creo que lo sientes, de verdad. Sí. Y además, ten en cuenta que, desgraciadamente, lo peor que ha pasado en mi casa ha sido un sobrino con 30 y un hijo de mi hermano. Y por culpa del móvil. Entonces, si esto sirve simplemente para que alguien, bueno, coja conciencia, pues ya me doy por satisfecha. Desde luego yo sí tomaré conciencia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti siempre. Gracias a vosotros. Muchas graciñas. Graciñas a vos. Gracias a vosotros.